Si quiere pasar de principiante a profesional en una noche, aprenda este truco. Es el primer truco difícil que todos aprenden. Sostenga las fichas entre sus dedos pulgar e índice. Tome dos fichas mientras sostiene la del medio. Sosténgala entre su dedo anular y su dedo índice. Hágala girar alrededor de su dedo mayor hasta dejarla nuevamente en el lugar. Una vez lo logre, ingresará a las ligas profesionales del póker.